Te muevo, algo nuevo, que te mueve, y que eso mueve todo, te vas a cargar. A veces debe estar a la sabiduría ancestral. La tierra nunca está quieta, la semilla tampoco, porque siempre están haciendo algo. Está siempre en movimiento, por eso termina. Agua, oxígeno, tierra. Sol, agua, oxígeno, tierra. No sé por qué se corta. Y es la vida. La vida misma. La vida hace. Entonces, no hacer es el peor modo de hacer, porque es hacer muerte. Que bueno, me parece que eso es Monsanto. En algún sentido, se oxidan. Es como dejarlo quieto. Por eso yo le decía, con el tiempo nosotros hemos reciclado muchas cosas en el albor. Y encontrábamos cosas. Y si a veces nos damos cuenta de que algunos objetos que encontramos en la basura, que eran algún fierrerío, por ejemplo. Yo encontré la exnovia de alguien, una vez en la basura. Y esos objetos a veces van a encontrar en la basura, y con el tiempo entendés eso de que alguien lo tiró. Y queda con esa energía que cuesta usarlo después. Debe haber sido un machito. ¿No? Claro. ¿Cómo modificás ese objeto? Ahí, golpeándolo, poniéndolo un rato abajo del agua. Después se deja usarlo. Reciclar no es para cualquiera, también. Porque el objeto viene con una carga que se estanca. Sí. Entonces, después para usarlo, golpecitos. Viste que hablábamos más de... Si algo nos haga romper, los tira para arriba. Viste que hablábamos algo sobre la interpretación y el uso interpretativo, ¿no? Cuando yo estaba hablando, yo tengo una herramienta que es para hacer carpintería, y la persona que quiere instalar una lógica tumbera la ve como una puga tumbera. Y yo la veo como una herramienta de trabajo de hacer cosas distintas. El otro la ve como una herramienta de matar. Y me parece que en Japón es una forma de dar un mensaje, de crear vida ahí, en el medio de un lugar donde hay otros mensajes. Es como decía, hablábamos hoy, ¿no? El espacio es tan grande, que si vos tenés espacio, lo primero que pensás cuando trazas el galpón, si tenés tiempo para venir a hacer algo. Y ahí tenés espacio y tiempo. Tiempo y espacio y libre, ¿no? Ahí tenés. Entonces la gente que entra le dice, pará, enseguida, si viene alguien que está medio triste y conoce el galpón por primera vez, empieza a buscar en uno que es todas las capacidades que tiene para implementarlas ahí adentro. Bueno, a mucha gente le va a... Y se acordaba, ¿no? Le va a caer más a mucha gente, lo que voy a decir. Pero hay un personaje que dice que la libertad avanza y vos no ves ni tiempo ni espacio en ningún lugar. De hecho, no lo ves a hacer nada. Pero la libertad avanza cuando hay tiempo y espacio. Cuando tenés un lugar donde tus ojos no chocan con el cemento ni con un chaleco policial. Cuando podés ver crecer algo, un árbol, una fruta, algo. Cuando podés ver respirar un río, un lago, algo. O sea, libertad es tiempo y espacio en uso creativo. Si no, si no, ¿cuál sería la libertad? Tenés la libertad de obedecer al mercado. O sea, está bien, tenés la libertad de elegir entre esta hamburguesa y esta otra. Y podés pagar la que te dé más cupones para ir a este cine o a este otro. No sé si es la misma libertad que caminar por una pradera, que crear una carroza. ¿Que lo podés hacer también? Sí, sí, ahí es. Claro, tal cual. Podés ser ágil. La mochila o te tenés que ir del lugar de la libertad. O de la ciudad a otro. Del lugar de la libertad de mercado que parece que tiene libertad de esa consideración. Mirá la ciudad. Te sacan por ahí, te compongo que conocí que era Argentina, te vas a sacar un pueblo. No te van a echar, te van a dar de comer y te van a dar de un lugar. Claro, en algún pueblo. De acá en Argentina, te van a echar. Yo estaba pensando si todos los trabajadores de lo informal, todos los que quedamos supuestamente fuera del sistema mecanizado de la tarjeta de crédito, si no somos un mercado, y si realmente somos un mercado y tienen que asumir que somos un mercado y estamos en libertad, nadie se hace rico solo, ¿no? O no le podés vender Ferraris a un muro en una isla, necesita seres humanos que lo compren. Pero tampoco nadie se hace pobre solo. De esa parte no se quiere responsabilizar nadie. Y a mí me parece que por ahí empieza la discusión. Yo no estoy en contra de que a la gente le vaya bien. Yo no envidio al que tiene dinero. Te digo francamente, no estoy en contra de que la gente tenga dinero. Pero asumiendo esta realidad que existe, este sistema que opera y demás, obviamente necesitas dinero para vivir. Yo quiero que la gente gane bien, que la gente pueda regalarle cosas a su hija, a su hermano. Lo que me llama mucho la atención es que todos los cultores de las muchas libertades que nos ofrecen, yo no los veo nunca haber creado nada. Dicen saber de economía y para mí saben de teoría económica. Yo no los vi nunca que sepan cuál es el valor de un martillo, de un clavo, del kilo de cobre, del engordeo de vaca, del pote de pesca. O sea, no los vi la pura de nada, amigo. Y no tienen contacto con la realidad económica jamás. Ahora sí, lesionan a Bommises, a Hayek, a Edmund, a Edmund, lesionan todos los clásicos. Y te dicen que un tipo en Austria inventó una forma maravillosa de vivir, que es tener colonias en Latinoamérica, hacerse rico y tener libre mercado. Y todos viven muy bien y todos son nórdicos, con derechos plenos. Y no hay delito en esos lugares, porque el delito lo dejaron para cometerlo contra nosotros, digamos. Entonces, no sé, yo tampoco, no creo ni en la izquierda ni en la derecha, me parece eso, es un relato, ya lo hablamos muchas veces. Creo que hay un relato ahí para estupidizar a la gente. Y hay personas que lo de Parra decía, el hombre gris es eso, no es ni blanco ni negro, es gris, no es ni derecha ni izquierda. Hay gente que despierta, y ojalá se despierta en un galpón F.S. y no en un sillón frente. Puedo pensar que cuando nos ocupamos del galpón que entramos de adolescente, es la parte donde, viste hoy, cuando estaban almacenadas las cosas del colon, había un montón de utilería de divinidades griegas. Y iba a aparecer, había un montón de esculturas gigantes con barbas así, durmiendo. Tiene cortes. Yo estoy con el look poseído, pero me esclavaco, ¿no? Y en esa época afuera era peligroso, era un terreno valdivo. Y un periodista habló un poco de eso, mientras que ahí adentro dormían dioses griegos, afu, viste que las historias griegas, por lo general, la mayoría son todas muy opciones. Son todas tragedias, sí, sí, viste. Ya van a la historia, había una tragedia. O sea, creas un personaje mitológico, heroico, como Aquiles, pero le haces un talón de mierda. Literal, claro. Bueno, y esas cosas, ¿no? Que tiene Galpón ahí, esas coincidencias que, bueno, justo el lugar que siempre se queda a dormir gente, es el lugar donde estaban esas esculturas que, por lo general, estaban todas acostadas, había algunas que estaban como durmiendo, ¿no? Los talones, viste, como estaban los griegos. Y tiene eso, ¿no? Galpón, que de ahí se construyó el barrio y como desde el lugar que funcionó como obrador para guardar cemento, pues pasa todo esto. Arquitectónicamente tiene cuatro mesas redondas, otra cosa que me llamó la atención. Arquitectónicamente tiene cuatro mesas redondas. Vos te sentás en el lugar del teatro, es un redondel, es una pasa redonda. Te sentás en la huerta, es una pasa redonda. También. Y si ves el quinchón andante, que si bien es un rectángulo, puedes girar. Claro, la mecánica es el giro, sí, sí, sí. Y la cascada no tiene ninguna línea recta. No, desde luego. Y, bueno, hay un poeta español que decía que son buenas personas curvas. Bueno, hay algo en el galpón de lo circular, ¿no? Porque la cooperativa cultural es circular. Que es lo que hablamos siempre, esto de... Bueno, vos haces una reunión en una mesa redonda y es diferente. Hay un enfrentamiento. No, porque si no te haces esa mesa larga, viste, un tipo en la punta, un tipo en la otra punta. Y en el medio está Wynn tocando mamá y el galpón. El galpón no es a dos aguas, viste. Es circular también, es un medio círculo arriba del galpón. Es muy lindo, es muy hermoso. Bueno, acá qué noche, ¿no? Con el galpón que cruzó el portal. Era un galponero que estaba por ahí, nada más que había perdido la memoria. Y se acordó de dónde estaba el galpón. Es bueno regresar a la vida, ¿no? La verdad. Así que para nosotros es un placer ir encontrando a los galponeros que cayeron en algún momento del barco. Y como hacía el comandante Piedra Buena, tiramos una soga. Armecate. Vamos a ver si se abraza a la salvavidas, ¿no? Me tiene que entrar en salvavidas. Si pueda, por lo menos, me está en un brazo. Claro. Claro.